Miro que haré las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más brillo que hará las montañas Porque me quiero mudar, prendida en tu mirada Porque todo es dejado, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existen amas, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Lala, 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 lala. Lala, 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 lala. ¿Por qué me quedo muda, rendida en tu mirada? Porque todo es dejado, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existen hadas, ni príncipes ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida La 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 la